Hola que tal, muy buenas tardes y bienvenidos a una edición más de ING Noticias. Soy Cliverdina Huanca y estas son las noticias del día de hoy. Comenzamos el programa contándoles que esta mañana, decanos departamentales junto al director tesorero nacional, el ingeniero Jaime Ruiz Béjar, visitaron la construcción de la nueva sede principal del Colegio de Ingenieros del Perú. Veamos más. Esta mañana, decanos de los distintos consejos departamentales se dieron cita en el Consejo Nacional para hacer una visita programada a la obra de construcción de la que será la nueva sede principal del Colegio de Ingenieros del Perú. A la visita también se unió el director tesorero nacional, ingeniero Jaime Ruiz Béjar, que junto a la Delegación de Ingenieros, a quienes se les entregó sus equipos de protección personal en construcción, ingresaron a ver los avances de la infraestructura orientados por el ingeniero Jorge Iruri Pérez, encargado de la obra, que les mostró algunos alcances del proyecto que muy pronto se convertirá en su nueva casa profesional. Cabe resaltar que la primera etapa de la construcción constará de seis sótanos y un piso, que se espera estén culminadas en la primera mitad del año, para alegría de todos los ingenieros. Los bajos precios del jengibre peruano durante los últimos tres años han provocado una situación insostenible para los agricultores, lo que los ha empujado a reducir la cantidad de jengibre que plantan y cosechan. Veamos la nota. El mercado del jengibre afronta desafíos debido a la significativa disminución de la producción en Perú. Se menciona que los bajos precios del jengibre peruano han llevado a una situación insostenible para los agricultores, provocando una reducción en la plantación y cosecha. La actual escasez se atribuye a problemas en la temporada de lluvias en Perú y a la limitada oferta. Aunque se espera una mejora en la oferta para la próxima temporada peruana, persisten los efectos de los bajos precios y la alta demanda. La región mexicana de Puebla también es un proveedor importante, pero se anticipa un lapso entre la finalización de su temporada y el inicio de la nueva temporada peruana. Los precios del jengibre ecológico son altos debido a la oferta limitada y se destacan discordancias en los precios debido a diferencias en estándares y mano de obra en Perú. El decano CIC del Consejo Departamental de Piura, el ingeniero Hermes Alzamora, estuvo en las calles de la ciudad visitando una de las cuencas ciegas donde se encontró algunas observaciones. Veamos más en la nota. El decano departamental CIC de Piura, ingeniero Hermes Alzamora, participó de una visita programada con la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza en una de las cuencas ciegas, ubicado a un costado del asilo de ancianos, generando observaciones como la interferencia que originaría la instalación de las bombas en ese lugar. El portón y puerta de salida del asilo de ancianos, donde estarían precisamente instaladas después de la vereda las cinco bombas que en el momento de las lluvias impedirían el paso hacia adentro o hacia afuera del asilo de ancianos. Además, se detectó que no está contemplado una caseta para el operador de las bombas, señalización de prohibición de tránsito de vehículos pesados, así como no hay información del volumen de agua que se trabajará, señalando que este tipo de observaciones debe ser parte esencial de los colegios profesionales. Como colegios profesionales, como Consejo Regional de Decano, somos la parte técnica de la sociedad civil y así, de esa manera, tienen que considerarse las autoridades, porque las autoridades tienen que gobernar de cara a la población y la población tiene que ser escuchada y la parte técnica la representan los colegios profesionales a través del Consejo Regional de Decano. El lanzamiento de la ventanilla única digital genera expectativas en el sector minero, debido a la facilidad que tendrá para la realización de trámites administrativos. Veamos qué depara esta primera etapa. El lanzamiento de la primera etapa de la ventanilla única digital informativa, anunciada por el Ministerio de Energía y Minas, promete agilizar procesos administrativos y regulatorios en proyectos de inversión minera en Perú. Esta fase inicial está concentrada en la exploración minera, proporcionando a los inversionistas herramientas para gestionar permisos y autorizaciones de manera eficiente y transparente. Coordinada por diversas entidades, la ventanilla única digital busca orientar a los inversionistas respecto a requisitos, tiempos y canales para tramitar procesos ante las autoridades competentes, contribuyendo a la predictibilidad del proceso. Con esta iniciativa se pretende facilitar el desarrollo responsable de la actividad minera y mejorar la eficiencia administrativa. El director secretario nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, el ingeniero Marcos Cabrera Huamán, y una delegación de ingenieros visitaron el Centro de Operaciones de los Servicios Industriales de la Marina, CIMA, en Iquitos, dirigida por el capitán navío Enrique Guerra, quien mostró los proyectos que contribuyen al desarrollo socioeconómico de la región. Es hora de una breve pausa y volvemos con más información aquí en ING Noticias. Gracias por ver el video. Regresamos con ING Noticias para informarles que en el sur de Ica se encuentra el primer centro de energía renovable. Se trata del centro eólico de Punta Lomitas. Conozcamos más en la siguiente nota. Paracas tiene uno de los vientos más fuertes del país debido a su bajo relieve. Esta singular geografía fue causa para la construcción de la central eólica a Punta Lomito, en el distrito de Cucaje, que cuenta con 57 aerogeneradores, dos subestaciones eléctricas y una línea de transmisión de 60 kilómetros. Nosotros generamos electricidad a través de la energía del viento. Este viento incide sobre los álabes de los aerogeneradores. A diferencia de las tecnologías convencionales que utilizan combustible, en este caso nosotros utilizamos la energía del viento para poder generar electricidad. Esta obra, primera en energía renovable, tuvo una inversión de 300 millones de dólares por parte de ENGY Perú, para producir en la actualidad casi 300 megawatts que son conectados al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, además de servir como fuente de energía a la minera Keyabeco. La demanda de Punta Lomitas va al cliente Keyabeco. Es un proyecto minero de cobre. Este respaldo de la demanda hacia el cliente minero se logra usando fuentes de energías renovables, convirtiendo a Keyabeco en la primera gran empresa minera en el Perú que usa 100% de energía verde en sus operaciones. Cabe resaltar que este proyecto permitirá una reducción de 230.000 toneladas de CO2 por año, en beneficio del medio ambiente. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado presentó un proyecto para garantizar generación y uso de información científica en la gestión efectiva de áreas naturales protegidas. Veamos de qué trata. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado ha presentado el proyecto Ciencia y Gestión Efectiva de las Áreas Naturales Protegidas en Perú, en colaboración con Wake Forest University, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Estatal de Colorado, con el respaldo financiero de la Fundación MORE. Este proyecto tiene como objetivo mejorar la efectividad de la gestión de las áreas naturales protegidas en la Amazonía peruana. busca fortalecer las capacidades de los gestores a través de un mayor acceso a información científica y la implementación de un programa de capacitación. La iniciativa también busca la convergencia entre la academia, la sociedad civil y el gobierno para coordinar la investigación y mejorar la gestión del conocimiento en áreas naturales protegidas. La viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales destacó la contribución del proyecto a la gestión del cambio climático y la conservación de la biodiversidad. En el Consejo Departamental de Ayacucho, se llevó a cabo el primer concurso de compositores carnavales 2024, con participantes de mucho talento artístico, musical y festivo. Veamos más en la nota. La Comisión de Carnaval del Consejo Departamental SIC de Ayacucho anunció los resultados del exitoso primer concurso de compositores carnavales 2024, evento vibrante que tuvo la participación talentosa y creativa de seis ingenieros, destacando la riqueza musical y festiva de la tradición carnavalesca. Con presencia y apoyo del decano departamental, ingeniero Vladimir Salcedo Vila, se llevó a cabo la minuciosa evaluación por parte del distinguido panel de jueces, el doctor Atilio Rivera, ingeniero Guido Guerra y el ingeniero Elías Guaranca, consagrando a tres ganadores con sus composiciones únicas. Tercer lugar para la composición de Oala Chaki Carnaval del Bicentenario, el segundo puesto para Huicha el Dulce con la ingeniera guamanguina y el gran ganador fue el ingeniero Omar González con Calacunca, ingeniero. Y la ciudad sagrada de Caral ha sido designada como jerarquía 4, la máxima distinción que se le otorga a los atractivos turísticos en el Perú. Veamos más. La designación oficial de Caral como un destino turístico único en el mundo es significativa, con solo ocho lugares en Perú alcanzando esta categoría máxima otorgada por el Mincetur. Este reconocimiento será crucial para el desarrollo turístico y merece más investigación, ya que hay mucho por aprender. Es relevante para la ingeniería debido a la planificación urbanística y construcción avanzada de la antigua civilización de Caral. La complejidad de las estructuras arquitectónicas refleja un conocimiento avanzado en ingeniería hidráulica, diseño urbano y construcción monumental. Aspectos cruciales para comprender el desarrollo de una sociedad sofisticada en esa época. Caral tiene mucho de eso que el mundo está buscando, ese turista que ha salido después de la pandemia a buscar naturaleza, cultura, arquitectura, atractiva. Vivir en armonía, con respeto, intercambiando ideas en condiciones de paz, es el mensaje que Caral tiene para el mundo. Promover el desarrollo sin recurrir al conflicto es la esencia de esta visión. Bien, termina las lluvias, estamos empezando lo que es el asfaltado de la carretera Potado y también vamos ahora a programar el tema Caral. Son vías de comunicación tan importantes en este sector que eso va a reforzar el tema del turismo, el turismo que queremos acá en esa zona. Este reconocimiento no solo resalta la importancia histórica y cultural, sino también el impacto significativo de la ingeniería en la evolución y progreso de las civilizaciones. Y el Consejo Departamental de Huánuco Tingo María lanzó su curso vacacional de ajedrez para los hijos de los miembros del colegio, sumándose a la práctica de este juego de estrategia como el Consejo Departamental de Apurímac, que organizó la mini olimpiada de ajedrez con niños y niñas. Eso sería todo aquí en ING Noticias. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hasta luego. Música 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 Música